Hola, ya estamos aquí otra vez de vuelta, muy felices, muy emocionadas y bueno, pues también con esta gran invitada que vamos a tener el día de hoy aquí, que nos va a estar platicando. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, algo acalorado, muy felices de retomar Woman, muy entusiasmadas de conocerte, de platicar contigo y sobre todo, pues muy entusiasmada de que Woman pasó por esta Woman 2.0, le vamos a llamar. Ajá, y es versión 2.0, porque como que crecimos con el COVID, ¿no? O sea, como que crecimos en esa situación y siento que hay un antes y un después y ahorita estamos como en ese after. Entonces se va a poner bueno hoy. Ahorita nos estamos acoplando también en esta transición, entonces nos la vamos a llevar así relax, Fer. Y bueno, pues primeramente, ¿de qué se trata esto de Woman? ¿Por qué qué estás aquí, Fer? ¿A qué vienes a contarnos, a platicarnos? Bueno, pues este espacio, este proyecto justamente, pues lo estamos trabajando ya en su servidora. ¿Y qué queremos lograr? Justamente hacer una comunidad por mujeres, para mujeres, con la finalidad simplemente de visibilizar y reconocer a las mujeres que se desenvuelven en el ámbito deportivo. A todas estas mujeres que vienen abriendo esta brecha en su deporte, sea cual sea. Nosotras dijimos, nosotros corremos, nos gusta correr, corremos en montaña, Jan también nada. Yo inclusive salgo también un poco en la bicicleta y bueno, dijimos, ¿por qué no abrimos este espacio para invitar a mujeres que ya tienen pues este camino ya abierto, ya trazado y que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten su historia deportiva, por qué están aquí, Fer? Y sobre todo que a nosotras, las que venimos detrás, pues nos den esta motivación, que ya sabes tú, la motivación se esfuma, esta inspiración, que nos cuenten realmente a ustedes, si les ha costado trabajo, cómo han llegado justamente a esas metas. Y bueno, pues en Wow Woman decimos que somos mujeres que nos mueve una pasión. Y justamente, Fer, pues te tenemos aquí, te digo, ya te veníamos sondeando, ya veníamos con esta emoción de que estuvieras aquí compartiendo con nosotras. Y pues bueno, bienvenida, Fer, y justamente queremos esto, que nos cuentes, ¿cuál es esa pasión que te mueve a ti en tu deporte? Bueno, pues primero que nada les quiero agradecer mucho por haberme considerado para estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en un live, entonces pues estoy un poquito nerviosa y no le sé mucho a esta dinámica, pero de verdad, muchas gracias por considerarme. Y me hace muy feliz estar aquí con ustedes y con los que nos están acompañando para compartirles un poquito de lo que me ha tocado vivir en este deporte. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Yo soy Fer Cantú de Somes, soy de Monterrey, tengo 34 años y soy ultra triatleta. Yo llevo practicando este deporte desde el 2019, que me ganché fuertemente en este deporte. La verdad es que para mí la ultradistancia la veo como una meditación, una manera de celebrar la vida porque son tantas horas las que pasas haciendo, corriendo, nadando y en bici, que realmente te pasa de todo. Así como en la vida que vas subiendo bajas, momentos tristes, momentos felices, así exactamente pasa en la ultradistancia. Entonces yo creo que eso me ha mantenido siempre con demasiada pasión en este deporte. Digo que relativamente pues tres años haciendo este deporte es poco tiempo, pero pues pienso hacerlo por el resto de mi vida, mientras el cuerpo lo permita. Lo disfruto demasiado, demasiado, verdaderamente me gusta mucho. Sí se sufre, sí, sí se sufre mucho, pero así como sufres también tienes demasiado que te regresa ese deporte. La manera en que llegas a conocerte, la manera en que llegas a ver la vida desde otra perspectiva es algo impresionante. Y pues bueno, aquí estamos para contarles un poquito de eso. Me encanta ver. Fíjate que hay algo que ahorita de todo lo que mencionaste quiero resaltar algo. Es la primer chica que nos viene a decir que la ultradistancia es meditación. Su mayoría de chicas que hemos entrevistado corredoras o que han hecho triatlones nos han comentado que justamente la ultradistancia o corredoras de ultradistancia pues llega a un gran esfuerzo y llevas a tu cuerpo y a tu mente y a toda Fernanda Cantú a límites muy extraordinarios, ¿no? Y ahorita tú dijiste, para mí es una meditación y yo entiendo por meditación un conecte contigo y disfrutarlo. Como dices, realmente llegas a un estado donde todas tus capas se van porque es mucho el tiempo, es mucho el desgaste que te puedo decir que, no sé, se siente como si estuvieras nada más tu alma y tú y es, este, por eso yo lo llamo una meditación, llegas a conocerte tan a fondo, llegas a pensar demasiadas cosas que, a fin de cuentas, pues sí, es un tipo de meditación, al menos así, así lo veo yo. Llevas tres años de meditación, Fer, entonces. Y así continuaré, yo creo. Claro. Oye, Fer, muchas veces tenemos la idea de que para practicar ultradistancia pues debes de tener, no sé, a lo mejor ya ciertos años, ¿no?, dentro de tu deporte y tú nos comentas que tienes tres años. Es decir, antes de este periodo de tres años, ¿tú no tenías alguna otra actividad? O sea, ¿no practicabas otro deporte? Sí, Arles, mira, te cuento un poquito rápido de mi background deportivo. Yo fui nadadora de alto rendimiento de mis 10 a los 18 años, cuando era joven y bella. ¡Ay, el voto! ¡Es justo en el voto! Sí, llegué, este, llegué a ir a regionales, a nacionales, a olimpiadas nacionales, este, y mi máximo, pues a lo, a donde, a lo más alto que llegué fueron a Juegos Centroamericanos en el 2000 y 2001 en Costa Rica y en República Dominicana, este, y a los 18 años decidí salirme completamente del deporte, este, me quería dedicar, pues obviamente a disfrutar la escuela, este, mis amigas, porque la verdad es que en esos 7 años que estuve muy metida en la natación, pues sí era, era, literal vivía en el agua, o sea, mi ser olía a cloro. Por dos, es lo más rico que de pronto puede decir, uno, me gusta el olor a cloro, pero de pronto dije, híjole, pues también échate un pinito, échate algo, no, ay, ya no olas a cloro, sí te entiendo, te entiendo a la corrupción. Sí, entonces, este, te digo, a los 18, pues decidí dejar por completo el deporte y por completo fue por completo, o sea, no volví a tocar una alberca hasta los 30, mis 30 o 31 años que empecé con el triatlón, este, entonces, digo, nunca dejé de hacer deporte, pero hacía deporte como una persona, pues normal, ¿verdad? O sea, una hora diaria, iba al gimnasio, este. Claro, yo no soy de alto rendimiento, sino más de actividad física. Exacto, más de actividad, más recreativo, este, y en el 2017 me invitaron a un equipo de triatlón y en el 2017 comenzó mi vida como triatleta, este, en ese año hice mi primer 73, este, después en el 2018 brinqué a hacer un Ironman y en el 2019 hice mi primer evento de ultradistancia en Fresnillo, Zacatecas, y pues a partir del 2019 ya no volví a ninguna otra distancia más que, pues ahora sí que distancias muy largas. ¿Cómo fue, Fred, que tomaste tú esa decisión de hacer el ultra, pues, o sea, obvio, inicias con el tri, y cómo es que dices, bueno, ya estoy aquí, ya me paso a la ultradistancia? Fíjate que cuando hice mi primer Ironman, este, para ese Ironman estaba en un, en un grupo de WhatsApp con mil personas que íbamos a ir al mismo Ironman, este, y una de esas personas es fotógrafa, Lalo Badillo, un fotógrafo espectacular, este, y él estaba cubriendo el evento del, del, del Ultraman en, igual en Zacatecas, en el, en el 2010, eso fue en el 2018, y en el chat, en el WhatsApp nos mandaba fotos de que, miren, está pasando esto, y yo, ah, ¿qué es esto? Y entonces le empecé a preguntar de que, a ver, cuéntame más de ese evento, yo no tenía ni idea de la existencia, este, fue hasta ese momento, y dije, a ver, cálmate, pero primero vas tú a Ironman y luego ya, este, ya, pues, ves qué más. Entonces, como que se me metió eso a la cabeza y terminando el Ironman, te lo juro que dije, quiero hacer este evento. Entonces, terminé el Ironman en el 2018 en Cozumel, fue en noviembre, y para diciembre ya le estaba escribiendo a Van Sánchez, que es el organizador del Ultraman de Zacatecas, para ver si me daba chance de participar en el, en el, en el siguiente, en el siguiente año, y ahí fue, este, me contestó que, que sí, y pues bueno, empezó mi preparación para ese evento, y hice ese evento y no hubo vuelta atrás, la verdad, quedé súper, súper enamorada del deporte, este, de todo, de todo lo que, lo que está alrededor de ese deporte, la gente, todo, 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 entonces, pues ahí fue mi brinco para eso. Yo, yo tengo una duda, aquí me estaba platicando Arlette, y también aquí quien te nominó para esta entrevista, a mí, y justamente, incluso la publicidad lleva esto, ¿no? Dice, imagina prepararte para un Ironman, ahora imagina hacer tres seguidos, uno por día. ¿Cómo fue esa transición de Fernanda Cantú? A decir, ok, me gusta el olor al cloro, pero pues ya no. Entonces, dice, me doy una pausa de manera de alto rendimiento, lo vuelves a retomar de manera recreativa, y de pronto, como dice Ani, ¿no? Dice, que, que tú te mencionaste, cálmate Fer, y nunca se calmó. Me, me quedó totalmente. Y que no se calme. Y que no se calme, ¿no? Justamente el comentario que también dice, tres años en meditación, y bueno, ahorita va a ser muy interesante que Fer nos diga, ¿cómo fue que hizo tres Ironman seguidos? O sea, ¿cuál fue la preparación que tuvo Fer? ¿Cuánto tiempo estuvo en meditación? ¿Por qué el trance de tres días? A ver, cuéntanos, Fer. Pues, mira, la preparación, te digo que, o sea, no te puedo decir que estuve, yo me inscribí al evento de los tres Ironman en noviembre del año pasado, pero a fin de cuentas siento que la preparación, pues, ya, ya es todo lo que has hecho. ¿Me explico? No, o sea, no, no es como que, ay, me voy a preparar seis meses, sino ya todo el background que traes, este, como te digo, en el 2019 empecé con esto, entonces, pues, ya es la acumulación de todos estos años que te llevan a poder hacer tres Ironman. ¿Por qué? Porque, o sea, los músculos necesitan irse, ir madurando, por así decirlo, poco a poco, este, entonces, digo, yo te puedo decir, me acuerdo en el 2018 que hice mi primer Ironman, al día siguiente estaba inmóvil, o sea, no me podía, me llevaron al aeropuerto en silla de ruedas, no podía caminar, este, y así estuve como, no sé, tres semanas, y, y ahorita me pongo a pensar de que en el 2018, y ahorita me aventé tres, pues, es, es todo el trayecto que llevas, este, ya recorrido, lo que, lo que te lleva a poder hacer tres Ironman en tres días. Justamente, hace ratito, Fer, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo, después de este triple que hiciste, te tuviste que haber dormido, Fer? ¿Cuánto tiempo te llevó para nuevamente, como que llegue, regresar a la vida? Así como de, sí dormirá. No, sí dormimos, sí dormimos, y, este, pues, mira, no, a ver, terminé los tres días, y al día siguiente, pues, te sigues, te sigues levantando ya tus horas habituales, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, ya estás con el ojo pelón, digo, obviamente traes un cansancio, este, pues, no normal, pero no es, no es como que recuperas todo lo que, este, lo que, lo que te cansaste, ya simplemente el cuerpo, pues, tiene que ir asimilando poco a poco, este, todo lo que pasó, digo, obviamente si estás muy adolorida, a mí me pegó un bajón muy fuerte como tres días después, que parecía que me había atropellado un camión y me habían pasado por encima 700 mil vacas, este, te lo juro que sentía, hubo un día que sí sentía que me iba a morir, pero, pues, es el cuerpo asimilando toda la carga que tuviste, todo, todo lo que hiciste, entonces, ya nomás brincas ese día y ya como que otra vez empiezas a agarrar vuelo para ir, para ir agarrando tu vida normal otra vez, ahorita han pasado 22 días desde que hice el evento, no, bueno, ya casi, ya casi van a ser 30 días, un mes desde que hice el evento y apenas empiezo a sentirme, este, pues, nuevamente bien, te puedo decir, sí, entonces. Oye Fer, y yo tengo una duda, Fer, en su proceso para poder hacer esto, llevaste un acompañamiento nutricional y un acompañamiento psicológico, o, o cómo fue ese proceso también. Sí, mira, nutricional no, no llevo acompañamiento porque nunca obedezco las dietas, soy, soy más de, de, de hacerle caso al cuerpo y lo que el cuerpo pida, te lo das, no. O soy de Monterrey, si me piden carnita asada, yo lo voy a dar carnita asada, y es como, ¿cuál es el cuero? No, por supuesto, oye, en la competencia, en los tres días de los tres Ironman, iba comiendo carne, literal, o sea, mientras estaba corriendo el maratón, me dieron así un pedazo de carne y iba comiendo carne. Este, pero te digo, sí he tenido nutriólogos durante mi carrera deportiva y me han enseñado muchísimo, entonces siento que ya, o sea, vas agarrando todo lo que aprendes de, de ellos, ya lo acomodas a ti, a lo que buscas, a lo que necesitas, este, porque aparte, la verdad es que hay, hay muy poquito como, este, estudios o research de la nutrición en la ultradistancia, como es, es poca la gente que lo hace, no hay como, como mucha información al respecto, entonces, pues realmente es lo que te caiga bien a ti, lo que te haga sentir mejor, y así me la he llevado. Y en cuanto a preparación psicológica, pues no, creo que con todo el tiempo que paso sola, yo sola, yo solita me, me terapeo, y bueno, aquí también mi esposo me, me ayuda en eso, de repente cuando me ando descarrilando, él me ayuda a regresar, pero no, no tengo ningún tipo de, de apoyo psicológico. Oye, pero me queda claro, exacto, que tienes esa gran capacidad de controlar a Fernanda Cantú, o sea, a veces las personas podemos estar en diferentes situaciones o diferentes deportes, pero que tú hagas el conjunto de todo y digas, pues yo me iba echando una carnita asada mientras iba echándome 42 kilómetros, ¿no? Digo, qué padre por ti, otra persona lo hace y dice, híjole, o corro, o me echo el taquito de carne asada, o sea, no voy a poder, y habla de, de ese dinamismo tuyo, ¿no? Que también dice, puedo hacerlo y lo logras. Voy a leer todos los comentarios de acá, porque también se me van a decir, regresan y no nos leen, dice Mónica, saludos a la familia de Soms, dice Ulises Barra, que hay por el regreso, saludos. Sí, saludos, Ulises. Dice Ani, que nos cuente, sí, que ya nos van aquí contando, ¿verdad? Dice nuevamente Ani, además de su preparación, que es impresionante también su apellida aferrada. Yo creo que eres tu segundo nombre, yo creo que eres tu segundo nombre. Sí. Bueno, aquí Mario Alberto te manda lo que son unos emojis de, de, de sombrero. El mío pozo. Melisa, ya nos dice Melisa, yo le di la carnita asada. Fíjate que yo también voy a entrenar para un maratón, Melisa, y por si. O si te queda. Por si traes piste o carnita pa' mí, dice Daní, Danía Peñafiel, conchas con nata, también traías con nata. Buenísimo. Sí. Y nuevamente dice Melisa, Mario, Mario, Mario. Es la porra, es la porra. Te dije Pau, Fer, wow, tres Ironmans en tres días, soy tu fan, excelente invitada, ven a visitarnos. Sí. De dónde eres, Pau, cuéntanos de dónde eres, Pau. Pau es de aquí. Pau, ah, no, 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 Pau. Sí, Pau es aquí de, de Hidalgo también, estamos aquí haciendo unas cositas con Pau, también moviendo a chicas en la, en la comunidad del, del atletismo, del tren, y sí deberías de venir a, a visitarnos, Fer. Ay, sí, yo encantaba. Ahí, por ahí estuve, el año pasado, fui a, este, a la, al cincuenta acá de Tepeapulco. Ah, muy bien. Ahí anduve, mira, ahí anduve. Yo anduve treinta. Nos hubiéramos, nos hubiéramos coincidido ahí. Sí. Ahí estuve. Casi me muero en esa competencia, pero, pero bueno, se logró. Nunca había hecho un, un trail, y este, y bueno, pues fue una experiencia diferente, y me encantó también. ¿Por qué, para qué, qué fue para ti diferente? Porque este año se va a volver a hacer hasta donde yo sé, para que te lances. Sí, sí, me encantaría volver. La verdad es que, te digo, nunca había hecho, eh, una carrera así en la montaña, y fue así como, de repente, estar en medio de la nada, y no, o sea, o sea, ¿qué dices? O me salgo de aquí, o, o aquí me voy a perder, y nadie me va a encontrar, entonces. Sí, porque sí he visto en, en, en tu Instagram, este, ahí en tus redes, Fer, de que tienes el, el acompañamiento, ¿no? Cuando vas en, en la Bici, Marín, te van como que, te van acompañando, y te van haciendo como que la plática, justamente para que se te haga como más ameno, quiero pensar. Pues, fíjate que, digo, es, 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 son como momentitos nada más, porque realmente casi siempre estás sola, igual, nada más que, te digo, cuando estuve en la montaña, estás en una montaña, y tú solita, ahí, pequeñita, no sé, como que te sientes, dices, guau, o sea, estoy en medio de la nada, soy yo, y el caminito, y búscale, porque aparte tienes que ir buscando los listones, y las piedras marcadas del color, entonces, este, sí fue, fue toda, toda una experiencia. Y este hermoso de Beapulco, el lugar que visitaste, se llama el Cerro del Jibungo, que es el segundo punto más alto en Hidalgo, tiene alrededor, incluso es un volcán inactivo. No, las listas, las listas están increíbles, o sea, es, es, está bien, bien bonito, me encantó, y me encantaría volver. No, hombre, acá, acá te recibimos. Ahí, ahí te pasamos la fecha, de cuando sea nuevamente a gente de Beapulco. Ya viene. Siempre lo hacen en julio, entonces, digo, por ahí, de momento no nos han dado más información, ya les andaremos avisando, pero sí es un evento que, no sé, se va a llevar a cabo. Padrísimo. Pero a ver, cuéntanos, ya nos dijiste que, pues, te vas echando la conchita cronata, y la conchita sabe, y acá la porra también te va motivando, te va diciendo, échate una carneta, me dice, eso es lo que te hace falta en tu cuerpo. Pero a ver, Fer, además de ser deportista de alto rendimiento, como te has cuento ahora nuevamente, ¿quién es Fer cuando no es esta woman que estamos entrevistando? Ay, bueno, pues, este, soy, ahora sí que, digo, bueno, les cuento un poquito. Yo me dedico a, este, a coordinación y ejecución de eventos corporativos, este, es mi empresa y lo que a mí me encanta hacer, y también le ayudo a mi esposo con su, con su negocio, tiene un negocio de blindaje automotriz, entonces, pues, bueno, ahí me reparto un poquito haciendo, haciendo de todo, llevamos, yo con mi esposo llevamos, este año cumplimos siete años de casados, no tenemos hijos todavía, tenemos, tenemos solamente una, una perrita, eh, hasta el momento, y pues me dedico también a tener la casa en orden, porque, pues, digo, obviamente, eh, si no lo haces, se sale todo de control. Claro. Entonces, sí, pues, estoy a favor de eso. Sí. Yo pensé que no pasaba, pero sí, de pronto volteas a ver tu, tu desorden y dices, primero necesito ir a doblar esa ropa y después vencimientos a todos los demás. Entonces, pues, si hago un poquito de todo, también me gusta echar flojera totalmente, me encanta, este, acostarme y ver series, me gusta mucho leer, eh, ¿qué más les puedo decir? Pues, sí, un poquito de todo. Guau. Oye, Fer, y después de esta, eh, pues, este objetivo ya cumplido, logrado, ¿qué otra cosa estás planeando? ¿Qué más quieres hacer? Aparte de venir a Tepeapulco, claro. No, hombre, les quiero hacer muchísimas cosas. Este, la verdad es que me gusta mucho este deporte y lo disfruto mucho y tengo una lista de muchas, muchas, muchos eventos que quiero hacer. Entonces, pues, ir palomeando uno, uno por uno, este, un paso a la vez. Entonces, ahorita mi objetivo para el siguiente semestre lo estoy apenas definiendo, todavía no estoy muy segura. Digo, seguramente va a ser algo, eh, muy emocionante, eh, y muy retador, pero en eso estoy, todavía. Oye, y a ver, platícanos, de esta carrera que tuviste, esta competencia del triple, yo me pregunto, son tres días en lo que tú estás en competencia, pero es, es como se divide, es decir, primero nadas, o primero corres, o primero, eh, estás en la bici, o cómo se dividen las etapas. Sí, los tres días, bueno, son tres días, este, es un Ironman por día, y bueno, el Ironman son 3.8 kilómetros nadando, eh, 180 kilómetros de bici, y 42 kilómetros corriendo, entonces, pues, es, esos son los tres días. Los tres días, ah, ok, 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 sí. Era, era la duda que yo tenía, que si corrías en un día, o si rodabas un día, entonces, tal cual, un Ironman por día. Un Ironman por día, exactamente. Esta prueba, así es, digo, hay infinito de pruebas en la ultradistancia, este, por ejemplo, otra de las pruebas en este evento que yo fui, que la hizo mi compadre Carlos Peña, este, el esposo de Meli, la que está comentando, él hizo cinco Ironman, pero seguidos, o sea, literal, sin descansar. Entonces, él nadó 19 kilómetros, rodó 900, y corrió 211 kilómetros, todo seguido. Entonces, digo, ahí, tú estás diciendo, pero, cuéntase lo que tú hiciste en tres días, me queda claro que hiciste 540 kilómetros de bici. Exactamente. Entonces, 42 kilómetros por tres, 126 kilómetros, en corriendo, y esto es alrededor de 11 kilómetros nadando, casi 12. Sí. Wow. Oye, a ver, a ver, déjame cuadra todo esto. Bueno, que en esos tres días, tú tuviste la fortaleza mental para hacerlo. ¿Hubo algo que te motivara en el día 1? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Fer el día 1? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Fer 2? El día 2, perdón, y la última experiencia, ¿qué sentiste al llegar a esa meta de 3? O sea, después de tantísimos kilómetros acumulados, en tres días, que te voy a imaginar que, pues, tu preparación también viene de un acumulativo. Claro, sí, son tres días que la verdad se te pasan, está bien raro porque se te pasan lento, pero a la vez demasiado rápido. Entonces, pues, de lo que comentas, el primer día, obviamente estás toda emocionada porque es el primer día, entonces, pues, vas emocionada que vas empezando y, pues, todo es como color de rosa. Después, el segundo día viene un poquito más difícil porque, pues, ya traes el cansancio del primer día. Y, bueno, yo en lo que he estado haciendo de mis entrenamientos, cuando me tocaban hacer tres días de algo repetido, siempre el segundo día es cuando más batallas. Siento que como que el cuerpo es cuando se saca de onda y dice, a ver, ¿qué estás haciendo? O, ¿por qué no estás haciendo esto? Entonces, realmente sientes que te vas a morir, pero no te mueres. No sé qué me pasa, pero como que sí, es que no, no. Como que Ferdinando dijo, San Pedro eres tú, ah, no es el de la medalla, muchas gracias. Te duele todo, este, te la pasas pensando demasiadas cosas negativas que tienes que estar tumbe y tumbe y tumbe y tumbe para que el cuerpo agarre onda y diga, bueno, ya, ya, ya entendí que no vas a parar. Entonces, o te sigo o, pues, aquí me voy a quedar. Entonces, la verdad para mí el segundo día fue muy difícil, muy, muy difícil. Sufrí mucho. Aparte, terminando la competencia, me la pasé vomitando. Como que ya era, era mucho el cansancio que traía. Entonces, el estómago se me hizo ahí una revoltura y terminando me hicieron masaje y empecé como que con ganas de vomitar y no vomitaba. Y luego llegamos al hotel y me la pasé vomitando, este, una buena parte de esa noche. Y el tercer día me levanté muy asustada porque decía, si me la pasé vomitando, pues, ¿con qué fuerza voy a terminar el tercer día? Entonces, este, pues, bueno, ahí entre mi esposo y uno, uno de los organizadores del evento, este, de allá de Brasil, me terapiaron un poquito, me echaron a andar, me recordaron el por qué estaba ahí, que es porque realmente me hace feliz nadar, estar en la bici y correr. Entonces, ya el chip de la cabeza te cambia un poquito, esa ayuda de las demás personas que están ahí, la verdad es que es oro, escucharlos y que te agarren y te vean a los ojos y te digan, Fer, ¿por qué estás realmente aquí? O sea, ¿cuál es tu, cuál es tu objetivo de estar aquí? Esto es lo que te gusta hacer. Este, es un, un boom, digo, ¿cómo se dice? Un turn up demasiado fuerte. Entonces, el tercer día de eso me ayudó mucho para salir adelante y, bueno, pues, una vez que ya empiezas, pues, ya ahora sí que dices, aquí ya, ya es el tercer día, ya voy a acabar, este, ya es lo último. Entonces, otra vez regresa esa emoción que tuviste el primer día porque, pues, ya es el último día. Entonces, dices, bueno, ya, ya estoy aquí, ya lo voy a terminar y, pues, sí, digo, obviamente también te cuesta porque te duele hasta el pelo, no es broma. O sea, es, es, hasta las pestañas te duelen, ya la piel te duele por el sol, este, por estar tanto tiempo ahí afuera. Entonces, pues, bueno, básicamente eso fue lo que viví en los tres días. Oye, Félix, claro, digo, sabemos que, pues, toda esta preparación, la disciplina que debes de tener, ¿no?, para, para poder lograrlo físicamente. Pero aquí entra también, y lo más importante, o sea, la mente, como nos vienes mencionando, este, ¿qué ha sido para ti lo más difícil vencer, Félix, en, en, en esas, en esos momentos en que sientes que, ay, no, que ya no puedes, o sea, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué ha sido para ti lo más difícil que has podido vencer mentalmente? Pues, lo más difícil yo creo que es la, la facilidad de decir, ay, bueno, ya me cansé, ya aquí, este, aquí lo voy a dejar, me voy mejor a mi hotel, a bañarme, a estar a gusto. La verdad es que, digo, te mentiría si, si te digo que no te pasan esos pensamientos por la cabeza, te pasan y te pasan como 150 veces a lo largo del día, o sea, estás, de que empiezas a pensar de que porque estoy aquí, que estoy haciendo, pudiendo estar turisteando con mi esposo en la playa. Este, pero la verdad es que llega un momento que dices, a ver, no, me encanta hacer esto, lo estoy disfrutando, estoy aquí ahorita, estoy aquí, este, vine a Brasil, y yo me la pasaba pensando de que ya nunca más voy a volver a pasar por esta calle, o, entonces, ahí te vas tú solita terapiando, como que venciendo todos esos malos pensamientos que te están pasando. Entonces, ya te agarras de cualquier cosita de que, ay, mira, las flores se ven bien bonitas, o, ay, este, no sé, las plantas se ven súper padres, o voy a volver a pasar en la siguiente vuelta y voy a ver a mi esposo, voy a ver a Meli, voy a ver a Carlos, y me van a estar ahí echando porras. Entonces, pues, así te la llevas y de repente, ay, caray, ya acabé la bici. Bueno, y ahora sigue, vámonos a la corrida, y igual, así, así te la vas llevando. Muy interesante, voy a leer un poco de los comentarios que ya se me juntó la chamba acá, dice Melisa, que algo de tus pasiones también es tomar café todo el día. Supongo. A mí, que, que para qué te, no, dice, para seguir alertada. Para seguir alertada, te tomas tu café, pues. Ay, ya, ya, luego dice más, dice Mario, hola, Tim, verás como cuando unos emojis que no, no se alcanzan a ver acá en el stringer. Dice Daria Peña Fiel, ¿cuánto tiempo tuviste que entrenar? Eh, tres años, tres años. No, mira, la verdad es que, digo, específicamente para este evento, me empecé a preparar noviembre, a mitades de noviembre. Yo empecé a entrenar a mitades de noviembre del año pasado, pues, estamos hablando diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses. Cuatro meses. Sí, pero como dices, ya es lo que traes previo, o sea. O sea, sí, como te digo, específicamente para el evento fueron cuatro meses, pero, pues, ya son, este, bastantes años los que hay detrás. Claro. Dice Anil, dice, apúrense que en Monterrey todos somos padres. Oye, sí, bueno, es que, justamente, ahorita quiero aclarar que, justamente, cuando dicen, es que se casan entre primos. No, es que hay, bueno, no, para nada, con respeto a la otra persona, se le dice tía, entonces, es como hablarle de usted, ¿no? No tengan esa idea de Monterrey, pero sí son bien compadres, hablan bien del norte, este, ya vimos que son bien aguerridos también. Hace un mes yo conocí a unas personas de Monterrey en la Malinche y me queda claro que son bien aferrados, de verdad, Fer. Íbamos subiendo en la Malinche y veníamos, este, yo iba con dos amigos que jamás habían hecho esto, saludos a Daniel y Ale. Íbamos bien entusiasmados, para ellos fue su primer montaña y justamente nos encontramos a una chica que yo veíamos como que ya la mente le iba diciendo, si vas a llegar, pero pues échale, ¿no? Y llegó un momento en que le empezamos a echar la plática porque hasta yo lo he hecho cuando digo, háganme la plática o me pongo a hacer historias de Instagram, cuando ya sé que ya mi mente me viene diciendo, ya siéntate ahí, mija, ponte, échate cal tú solita, orillate y échate cal tú sola, ¿no? Este era un equipo, ahorita espero recordar el nombre del equipo de allá de Monterrey, este, llevaban hasta la playera y por eso se identificaban. Y de pronto ella nos dijo, nada más cuando me vean allá arriba en la cima me echan porras porque no sé si voy a llegar. Y yo le dije, si vas a llegar, seguimos subiendo Daniel y Alejandro y yo, íbamos subiendo y nos vamos encontrando a la gente de su equipo. Ya más adelante nos encontramos como que el que lideraba el senderismo esa ocasión y le decimos así, ¿de dónde viene? No, pues en Monterrey y pues allá hemos entrenado en la silla y allá y todo. Le dice, pero esta cosa está bien distinta. Ahora entiendo también como que de pronto tú dijiste, ¿qué pasó con el jijuingo? Espérenme, esto también me está, me está, me está haciendo daño, suéltame, por favor, ¿no? Y por la altura. Sí, por la altura. Y justamente ellos nos platicaban y también son personas que son muy, este, muy dados a la confianza. Nos empezaron a platicar, nos invitaron a su casa, nos invitaron hasta a Dulces. Y fue muy maravilloso que nosotros llegamos a una parte de la cima de la Malinche y de pronto vemos pasar a esta mujer aguerrida también. Pasan y que le gritamos, ya ves si podías y que no sé qué, y le hace, y allá abajo me estaba yo vomitando. Le hace, ya no he podido subir. Esa fue la última. Y le dije, no, no eres la última, eres la primera que lo está logrando y que a pesar de todo eso que de pronto emocionalmente, que yo acuñaría, ¿no? Es como muy idea mía, pero que yo acuñaría que tú dijeras, me la pasé vomitando. ¿Dónde estabas vomitando todas esas emociones? Estabas trabajando todas esas emociones y esta mujer también a mí me quedó claro que dije, son bien aguerridos y bien aferrados en los carreres. Porque a veces uno dice, pues, ya mejor hasta aquí, ¿no? Y ella siguió su camino, o sea, de pronto le dije, no, sí, aquí va tu equipo, no van tan lejos. No, ya van bien lejos. Digo, no es cierto, ellos ya traen mal de montaña. Ellos ya traen todo lo que tú ahí abajo dejaste. No, pues agarró carrera y cuando vimos ya iba súper lejos y le dije, no, ya, ámanos nosotros porque pues ellos traen su garra. Pero puedo ver que esto unado y sumándole es que de verdad cuando tú lo deseas lo vas a lograr, ¿no? O sea, bien dices, fueron cuatro meses de preparación, fueron tres años de trabajarlo, pero, pues, la verdad, sencillamente yo no me echaría 42 kilómetros en un día y luego me eche otros 42. No, pues, espérate, pues, dijeron a comadre mía, pues, si no es manda, o sea, o sea, yo pensé y dije, espérame, pues, ahora sí que cuántos kilómetros trae esta mujer en tres días, ¿no? O sea, ¿tu cuerpo lo llevaste a un límite? Bueno, más bien, tu cuerpo no conoció el límite. Exacto, sí, sí, sí es, pues, sí, digo, como dices, sí es mucho, mucho, mucho tiempo y algo que mencionas que la verdad es que estas cosas hay que hacerlas porque las sientes, porque, o sea, nunca hacerlo por quedar bien con alguien, por cumplir con alguien, sino porque tú realmente lo sientes, porque te hace feliz, porque si no, las cosas no salen, este, no salen bien, acabas, digo, terminas sufriendo más, entonces, mientras hagas lo que tu corazón quiera y lo que te haga feliz, siento que todo, todo sale. A mí me cae lo que Fer tiene un corazón muy fuerte, muy, muy fuerte, o sea, nadarte demanda demasiado, nadar en mar abierto te demanda el triple, el quíntuple, depende muchas veces de la marea y de la abrazada y de la oleada y de cómo lo hagas, ¿no? Y también el trayecto que hay, ¿no? Y después echarle a la bicicleta 180 kilómetros, después de tanto brazo y luego estar súper fija, no manches, y luego de pronto le dices, no, pero todavía nos falta correr y ahora moverlos, pues sí, realmente tu corazón, pues ahora sí que tienes un corazón enorme en el sentido de que, pues, te da para tanto, te da para, para mucho, Fer. Sí, y esperemos que así siga. Aquí nos preguntaba, Dani, algo que ya nos respondiste, ¿qué día fue el más difícil y cuándo te costó recuperarte? Ya nos dijo que fue el número dos y pues siguió, y luego dice Mario, la mera verdad lo terminó porque se lo mereció, ya que sí le invirtió todo el tiempo necesario para poder entrenar. Sí, claro, el objetivo lo tenías. Es que es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando tú estás en una preparación para una competencia, en ese momento tú ya estás en tu competencia, o sea, el día de la fecha es porque tú ya vas con esa decisión, esa preparación, y como bien lo dices, o sea, estoy aquí porque quiero hacerlo, porque me gusta, porque amo, porque es mi pasión, y no te queda de otra más que regalarte a ti esa satisfacción porque no le llena a nadie más, más que a ti que lo estás logrando. Y eso que dices es creo que una de las cosas más importantes, regalártelo a ti, porque realmente nadie lo entiende como tú lo estás viviendo, ¿sabes? O sea, tú, digo, te pueden ver y te pueden acompañar en el camino, pero como tú lo vivas, es algo realmente que te estás regalando. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo, a ver, hay otras preguntitas por ahí. Dice, dice Mario, Ya es que ya se me perdió la chamba. Dice, no, no, dice, dice que el segundo, que no quería comenzar. Pero menciona a Ani. Quería que se tardara más la noche, que fuera muy larga. Dice Fer, dice Ani, perdón, Fer, pregunta seria, ahora sí. ¿Sientes que has sacrificado cosas por la vida ultra o simplemente es algo que ya es tu vida, que ya está implícito y complementario? Vale, súper buena pregunta. La verdad, no siento que he sacrificado nada porque, pues, volvemos a lo mismo, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo siento. Digo, es muy fácil, o sea, irte de fiesta y no entrenar, pero para mí como que ya es, ya es mi estilo de vida. Ya entrenar es algo que, como que empiezas a buscar la manera de seguir haciendo cosas normales, por así decirlo, y también llevar todo lo que tienes que entrenar y demás en tu vida. Entonces, yo nunca he sentido que tenga que sacrificar algo, la verdad. No, pasión. Ay, eso es lo mejor, porque te deja la satisfacción, volvemos a lo mismo. Comenta Mario, la verdad, lo más difícil es tener paciencia en cada kilómetro. Sí, está bueno. Bastante, fácil. Así es lo que últimamente nos anda faltando, ¿no? A mí me queda claro que, Fer, también manejas mucho la resiliencia. O sea, eso de pronto de decir, hoy me voy a echar ahí a ver la televisión, no pasa nada, y de pronto es como de, ya voy porque tengo que irme a echar 180 kilómetros. Sí. Ahorita vengo, ahorita vengo, voy a echar un fundito de unos 200 kilómetros. Dice, Mónica, mi niña es la mejor. ¿Quién es Mónica? Mi mamá. Claro. Claro. Dice, María Elena Zambrano, felicidades. Nuevamente, Mario dice, algo que también es remunerante de terminar alguna competencia de deporte es recordar que todo lo que tuviste que pasar y vivir para poder completar tu prueba. Claro. Claro. En definitiva. A veces creo que hay una imagen, a veces se las paso, pero justamente no, que de pronto no vemos el trasfondo o el detrás de cámaras de un deportista, ¿no? Dice nuevamente, Ani, eso es lo que más orgullo me da cara y Fer siempre, lo hace por ella y no por demostrar nada a nadie, ni por querer ser más, es puro corazón y obvio mucha fuerza. Sí, claro. No me ha gustado todo, Fer. A ver, Melissa dice, y aparte se ve hermosa, aunque esté sufriendo con algo y todo, necesitamos fotos, así. Ay, Meli, gracias. No, gracias, gracias a todos por sus comentarios. Ahí es una confusión de la sufridera con la gozadera, pero... Pero, pero, pero tremendo, dice ella. Dice María Elena, gran atleta de corazón. Dice Carlos Pana, Fer y Mario son un equipazo. Me queda claro, o sea, me queda claro que mientras Fer está en su meditación que nos menciona, Mario está acá como de... La carnita asada. ¿Querrá una conchoconata o me la he hecho yo? ¿Cómo le hacemos aquí, no? Sí. Para ver, dice Juni Walker, se está quemando el Cerro de las Antenas. ¿Ve? Ay, avísanos, porque acá también tenemos uno que se llama Cerro de las Antenas. Sí, aquí nos queda cerca. ¿Cuál es? Espérense. ¿Cuál Antenas, Monterrey o Hidalgo? Tal vez lo sabemos, sí. Aguas. Pau dice, Fer, yo te he visto entrenando a las 5 de la mañana, así llueva, trueno, relampague. ¿Qué nos recomiendas para no perder la motivación en días difíciles? En esos días difíciles. Pau, solamente tengo una duda. En los días difíciles te mencionas como el ciclo menstrual, como mujer, o en los días difíciles en cuestión del clima. Pero bueno, tú, Fer, ¿cuál prefieres responder tu día? Pues, mira, ambos terminan en lo mismo. Yo creo que siempre es tener tu objetivo en la mente. La verdad es que a mí esos días que tengo cólicos o que estoy en mi segundo día y que es cuando más te está bajando, o la lluvia o los truenos o lo que sea, la verdad es que a mí me gusta mucho pensar en el momento en que estás en la meta. Entonces, eso, pues, me hace levantarme y me hace hacer el entrenamiento. La verdad es que sí, la motivación es bien fácil de perderla, pero siempre teniendo tu objetivo en mente, yo creo que siempre te va a ayudar y sobre todo, como les vuelvo a repetir, hacer las cosas por ti. O sea, creo que eso, no hay otra motivación más grande que eso, o sea, no levantarte porque, híjole, quedé con mi amiga de verme y no voy a saber enojar o, no sé, o voy a quedar mal con alguien o lo que sea. No, siempre, siempre que te pongas un objetivo, este, que lo hagas por ti y eso te va a llevar a levantarte todos los días, a levantarte así se esté cayendo el cielo, a levantarte así tengas el cólico más grande. Entonces, digo, aunque, no sé, te toque nadar, no sé, dos kilómetros, aunque los hagas despacito, pero ya después de que te saliste de tu cama y lo hiciste, ya como que te sientes de que, ¡ay, lo logré! Y, este, y así, y eso, como que eso de, de, se va haciendo cada vez más fácil el levantarte cuando, cuando más batallas. Este, este, si, si lo empiezas a trabajar y es igual que un músculo, este, ya después como que empiezas a batallar menos y, y, y todo va fluyendo. Está difícil, está difícil de explicarlo un poquito, un poquito difícil, pero siento que siempre teniendo tu objetivo en mente, no hay, no hay mayor motivación. Oye, Fer, ¿por qué crees tú que es importante que las mujeres practiquemos alguna actividad física? Ay, pues, yo creo que es lo que nos mantiene sanas. Entre, entre tanto ajetreo, eh, en este mundo tan loco, eh, yo creo que esta manera de, de descargar energía como que también te, te ayuda a, pues, estar tranquila en momentos, eh, difíciles, por ejemplo, de la chamba, o si en tu casa, este, traes broncas, o lo que sea. Como que hacer ejercicio, o tener una actividad que te haga a ti feliz y que la hagas porque, porque te llena, este, no, hombre, es, es súper gratificante. Ah, Fer, por cierto, antes de que se me vaya. Eh, ya ves que te decíamos antes de entrar al, al en vivo que mi niña preguntaba. Que si te has desmayado en la competencia. Descuerzo. O entrenando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y aquí, Melissa, eh, aquí presente, eh, fue testigo. El año pasado intenté hacer esta competencia que acabo de hacer, lo de los tres Ironman. Eh, nada más que un mes antes había tenido COVID, entonces así me la aventé, digo, sin, sin haber entrenado, eh, propiamente. Y pues un poquito todavía con defensas bajas. Entonces hice el primer día súper bien, me acuerdo que en el maratón me dio una diarrea tremenda, entonces me deshidraté demasiado, no supimos cómo actuar y cómo hacer la recuperación después de esa diarrea. Entonces al segundo día arranqué y nadé súper bien, salí de la natación súper mareada, me trepé así a la bici y como a los 80 kilómetros me desmayé por primera vez, literal. Me revivieron, me echaron a andar una segunda vez, volví a dar como unas cinco vueltas y me volví a desmayar una segunda vez y pues bueno, ahí dije, ¿sabes qué? Mejor aquí la dejamos. Digo, tampoco se trata de llegar a esos extremos y pues bueno, me tuve que retirar de la competencia, pero pues sí, contestándole a tu hija sí me he desmayado en competencia. Vamos a decir antes, abril, abril, que sí, 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 sí es posible, dice, sí es posible. Dice Juni, Hidalgo, perdón, sí, caray, a ver, ahorita vamos a empezar. Ajá, sí. Dice Omar Cruz, saludos chicas, cuánta motivación era esta charla, gracias Omar por vernos. Dice Ani, y yo creo que con esto vamos a ir ya finalizando y puntualizando. Fer, un comentario para todas las mujeres que luchan con los estereotipos físicos de un atleta, ¿qué tiene, qué te tienes que ver de una forma o de otra? ¿Esto del comentario o se me está yendo? No, sí es. ¿Esto del comentario? ¿Tienes algo que aportarnos en este sentido, Fer? ¿En algún momento tú has considerado el que las mujeres que practican algún deporte deben de cumplir cierto estereotipo marcado por una sociedad para ser aceptada dentro de algo? Ese es un tema súper importante y la verdad más ahorita, digo, no sé si han visto ahorita los chismes de Kim Kardashian con lo del vestido. Sí, sí, sí. ¿Cómo te dicen? 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 No hago este tipo de ejercicio para estar flaquita o también me han hecho comentarios como... Fájate agradable la vista, ¿no? Esta última vez me dijeron de que hiciste tres Ironman pero no te ves tan fregada o tan, tan, como tan flaquita como los que hacen un Ironman y te quedas así como que... Pues, ¿cómo te tienes que ver o cómo es el físico de una persona que hace un Ironman? O sea, ¿por qué te tienes que ver flaquito o desnutrido o fregado para decir que hiciste un Ironman? Entonces, no, el chiste es mantener, este, digo, seguir manteniendo tu peso o no perder peso, este, para poder aguantar lo que estás haciendo. Claro, entonces, si es un tema, si es un tema de la sociedad, yo no entiendo que si eres deportista y haces cinco horas al día de ejercicio que tienes que estar extremadamente flaca, pues, no, yo no lo veo así. La verdad es que gracias a Dios no me afectan esos comentarios y no me traumo y no me frustro con eso porque, a fin de cuentas, tanto ejercicio requiere también mucha energía, este, requiere que comas bien para que te puedas levantar al día siguiente, este, con energía. Entonces, pues, no sé ustedes qué opinan al respecto. La verdad es que, de repente, sí es medio incómodo que te hagan ese tipo de comentarios, pero, pues, yo no creo que nos tengamos que ver de alguna manera para decir que soy, este, una ultratriatleta o para decir que soy corredora de cinco kilómetros o para decir que soy nadadora. O sea, la verdad es que cada cuerpo responde diferente y, pues, no sé ustedes qué comentario tengan. Es que volvemos a lo mismo de que estamos comentando de que justamente tú haces esta actividad y tú practicas tu deporte porque es para ti, porque tú te quieres sentir bien, porque es un beneficio propio independientemente de lo que piense el de enfrente o cómo te esté mirando o qué aspectos o que él diga esto está bien y esto está mal, ¿no? O sea, al final volvemos a lo mismo. Es una cuestión personal. Y si yo lo hago es porque me gusta, porque es mi pasión y al final es porque me siento bien. Si no, no haríamos las cosas simplemente. Entonces, sí, yo creo que este tipo de comentarios siempre al respecto sobre tu físico, digo, siempre van a estar ahí, pero lo importante es como tú lo mencionas, o sea, no me hace que... No, 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 no. Fíjense que es un tema que hace unas horas yo abordaba con una amiga que se llama Isis Juárez y también tomando besazos a mi amiga Isis Juárez, que está en el Mexicali. Y justamente hablábamos acerca de cómo las personas se permiten hacer una crítica a tu cuerpo, ¿no? El cómo te debes de ver a cierta edad, porque justamente pues estamos en los 30, ¿no? Entonces yo le decía, fíjate que yo ahorita que ya voy a cumplir la edad de Cristo, o sea, 33 años, le digo, hubo un comentario que hace días me hizo como el boom, porque de pronto me dijeron, oye, es que yo veo que andas para allá y para acá y como que veo que no has bajado de peso. Y yo acá chingándome una torta, ¿no? Y así como digo... Muy felizmente. Ajá, yo me quedé así como de... Ajá, yo así como de... ¿Tú por qué crees que no he bajado? O sea, y estábamos platicando acerca de cómo de pronto esos comentarios vienen desde la percepción de cómo se miran estas personas al espejo, ¿no? Y yo acá con mi torta y esta persona así como de... ¿Y eso no te hace daño? Le digo, me hace más daño a veces lo que uno escupe de la boca que lo que se mete a la boca. Le digo, pero bueno, cada quien sabe lo que se mete a la boca, le digo, y cada quien sabe qué es lo que uno escupe, ¿no? Esta persona se fue muy molesta, pero me di cuenta que después iba a regresar al debate. Y me volvió a decir, es que tú estás en un proyecto en donde entrevistas a mujeres deportistas y todo. Le dije, ¿y si conoces la diversidad de cuerpo de las mujeres? O sea, ¿sí sabes que la diversidad de cuerpos desde caras, desde... O sea, mi comadre tiene el cabello lacio, tiene demasiado cabello para peinar, uno tiene poquito, le digo, el tono que a mí se me ve rosa, a ella se le ve naranja. Le digo, o sea, la diversidad de personas, de pensamientos y de cuerpos, la vas a ver en todos lados. Le digo, deberías saber qué es lo que te contaminas en tus redes sociales, qué es lo que sigues, ¿no? Le digo, ¿por qué también está la parte de qué es lo que consumimos visualmente? Entonces, esta persona se ofendió, pero regresó por el tercer round. O sea, fue como de, no, entiende que el que estés inactivo vas a subir de peso. Y yo de pronto le dije, a ver, creo que ya entendí el punto, le digo. ¿Tu molestia es porque llevo 15 días sin que tú me hubieras que entrenado? Y me dijo, sí, es que me molesta. Le dije, bueno, pero es que te molesta a ti. Le digo, a mí no me molesta, le digo, me dio gripa, me tuve que reservar en mi casa, le digo, para componerme, ¿no? Y que afortunadamente no me diera COVID ni lo desarrollara, ni mucho menos. Le digo, y mi cuerpo me pidió un descanso. Después, pues simplemente me quise dar la semana porque laboralmente estaba yo saturada y también con la maestría. Le dije, ¿qué te hace pensar a ti que mi peso determina la condición física que tú y yo tengamos? Y me dijo, ah, pues ¿sabes qué? Entonces mañana, como regresé a natación, me dice, te veo en la alberca y a ver qué tal te va. Y yo solamente le dije, llevo seis meses sin entrenar natación. Entonces, espero que tú des lo mejor de ti porque yo vengo con más ganas de callar bocas. O sea, ahí sí fue como que ya me puse en el de... Y así le hicimos, nos vimos en la alberca a las seis de la mañana. Se vieron a la hora de la salida. A la hora de la salida. No, más bien fue a la hora de la entrada. Entonces, a la hora que nos metemos a la alberca, este compa, quiero mencionar que también fue vato, este compa de pronto me dice, no vas a poder. Y le dije, cerrar bocas, he podido muchas veces. Le digo, estos ovarios le hacen mucha sombrita a varias personas. Ahorita vemos cómo nos va. Y justamente le pedimos permiso a la maestra que nos dejara un carril para poder estar yendo y viniendo, ¿no? Y yo empecé a agarrar mi ritmo y le dije, ¿qué quieres nadar? Me dijo, no, pues un kilómetro de crólogo. Pues kilómetro y medio. Traes mayor condición que yo. Me dijo, bueno, kilómetro y medio. Llevábamos 300 metros. Y él iba, pero, fugaz. Y yo dije, tú dale, mi hijo. Dije, te doy cinco minutos para que empieces a respirar distinto, para que te empieces a ahogar. Y me empieces a decir que los gogles, que no dormiste bien, que es bien temprano, que es lunes. Y pasó. Justificantes, hay muchos, ¿no? Claro. Terminamos de nadar. La maestra nos detiene. Y fue como de, chicos, ya se acabó el tiempo. Y yo de, no, es que yo ya nada más. Y él así, pues, iba muy lenta. Y le dije, no, lo que pasa es que cuando tú te observas, le digo, cuando tú miraste, mi cuerpo no te pareció agradable a tu vista. Y lo entendí. Pero, ¿qué crees? Que yo no tengo el complejo que tú tienes. Le digo, me queda claro que tú tienes una idea en tu cabeza y que te han formado una idea en tu cabeza que consideraste que esto no se iba a poder dar. El miércoles que fui a nadar, nuevamente me lo encuentro y ya no fue esa persona retadora de, a ver si puedes. Ya fue como de, oye, ¿cómo le hiciste para no perder resistencia? Y yo. Y le dije, nos vemos el viernes en las portas, le digo, para que yo te platique cómo, ¿no? O sea, dije, porque esta persona, dije, internamente fue un comentario que yo dije, si me lo hubiera dicho en otro momento, a lo mejor con una autoestima un poco baja, porque obviamente también de pronto la autoestima te puede bajar. O sea, dije, igual yo me hubiera deshecho, pero me lo dijo justamente cuando estás siendo feliz porque estás comiendo. Entonces yo le dije, compa, no, o sea, aquí no se va a poder, ¿no? Y ahorita lo que tú mencionas, oye, vienes, me criticas y me dices, es que como que no te veo delgada. Y como, ¿por qué me tendría que ver delgada? ¿Cómo? Y a mí me pasa. Yo soy como sabroso, ¿no? Y soy feliz y me encanta cenar hot cakes y la verdad es que, digo, la sociedad sí marca como muchas pautas en un cuerpo atlético. Este, creo que es algo que se tiene que romper en algún momento porque, como dices, cada cuerpo es diferente y tu cuerpo no demuestra la condición que tienes. O sea, no porque a lo mejor si tienes una lonjita no puedas correr más rápido que alguien que está súper marcado o que está súper flaquito. Todos somos diferentes, cada cuerpo responde diferente. Entonces, este, pues bueno, ya esperemos que algún día este tipo de comentarios no existan. Esperemos que sí. Pues sí. Vamos a leer los comentarios que dejaron acá. Dice Lili Medina, invitada de lujo y arriba Monterrey. ¿Cuál es tu siguiente competencia, Fer? Mi siguiente competencia, pues, como les comentaba, todavía no está bien definido. Sigo, sigo en eso, pero seguramente espero volver a estar aquí con ustedes, que me vuelvan a invitar para volverles a compartir de lo próximo que vayamos a hacer. Sí, súper. Dice Ani, es que a las de Soms somos pierronas, de mucha honra. Yo no he conocido a Ani de manera personal, pero he interactuado mucho, no manches, tiene unas piernotas que digo, no es cierto, la diente peapulco, no es cierto. Sí, ya la recordé, sí, sí, ya la recordé, sí. Dice Juni Walker, dice muy interesante respuesta. Sí, con respecto a lo del peso. Dice Carlos Pena, dice a los que te critican, invítalos a participar a tus carreras, sí, claro. Sí, 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 bueno. Bueno, pues ya están aquí todas las preguntas, los comentarios que nos han hecho aquí favor de compartir. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o algo, porque ya vamos a entrar justamente a una dinámica que tenemos aquí en Woo Woman Fed, que consiste en que tú ahora nos nomines a otras dos chicas que tú consideras que tenemos que invitar y que tienen que venir aquí a Woo Woman justamente también para que nos platiquen sobre su historia, sobre sus experiencias deportivas y pues a quién propones. Pues, híjole, a quién propongo, a alguien que participó aquí mucho, yo creo que también estaría padre ver del lado de alguien que apoya a los que hacemos estas locuras y bueno, pues una de ellas es Meli, que ha estado aquí comentando. Creo que sería súper interesante escuchar lo que tiene que decir desde su punto de vista, porque créanme que las personas que nos ayudan en estos eventos, yo creo que se cansan más que nosotros, o sea, tiene que estar mil por ciento al pendiente del atleta, entonces estaría súper padre escuchar lo que Meli tiene por decir. Y alguien más se llama Tey Alcántara, es una persona que vive en León, ella va a ser su primer ultra este año en octubre, entonces pues también estaría súper padre escuchar desde su preparación los objetivos que tiene para hacer su primer ultra, por qué lo va a hacer, entonces pues bueno, ellas dos serían mis nominantes. Sí, pues las vamos a contactar a Meli, digo, pues ya aquí tenemos sus comentarios, su contacto, aquí está, su carita. ¿Y yo por qué? ¿Te preocupas? ¿Por? Meli, ese día te traes una carnita. Sí. Sí, la otra persona que les digo yo les paso su contacto, porque sí estaría súper padre escucharla y tenerla aquí. Súper. Sí, pues lo vamos a hacer, las vamos a buscar, este, bueno, pues aquí ya nos comentaban que ya era necesario e importante e indispensable que regresáramos nuevamente con las entrevistas de Oh Woman. Estuvimos ausentes por un, ¿qué? ¿Cuatro meses? Bueno, casi solo queda del año, porque realmente no tuvimos. Sí, en enero hicimos programa y ahorita retomamos con esta invitada como Fer Cantú, que ahorita nos viene a decir, háganlo, levántate, hazlo, y vuélvete a levantar al segundo día, y aunque te estés ahí como diciendo, hola San Pedro, dile, pues bye San Pedro, y te vuelves a levantar al tercer día y lo vuelves a hacer. Entonces, siempre es importante como que estos periodos de, también de relax, de restaurar, de saber otra vez, de redirigirse para dónde queremos ir. Y bueno, lo único que podemos decir es que sí queremos seguir teniendo aquí a las chicas invitadas. Este, de verdad, muchísimas gracias a los que nos han acompañado, nos han esperado. Desde hace dos años, ya vamos a cumplir ahora dos años. Dos años, de verdad, muchísimas gracias. Creo que se supone, o bueno, no quiero decir se supone, pero la idea original era que justamente estas charlas, estas entrevistas con ustedes, pues nos motivaran muchísimo a nosotros las mujeres, ¿no? Y se está cumpliendo el propósito, pero también los hombres que están aquí en esta comunidad, siempre nos acompañan y vienen y saludan a las chicas, y les dan su apoyo, y la solidaridad se nota. Entonces, de verdad, muy, muy agradecidos. Estamos con los hombres, con las mujeres. Y hoy aprendimos algo, no criticar el cuerpo ajeno. Sí, por favor, no lo hagan. Y bueno, pues nosotras ya estamos a punto de cerrar los últimos comentarios. Dice Carlos, dice muy buen like, muchas gracias a ustedes por hacer esto posible, de verdad. Dice Annie, qué buena entrevista, mañana sí me levantó. Nos vemos a las cinco de la mañana. Todas a entrenar mañana. Sí, dice Melissa, estuvo buenísimo el chat. Melissa, prepárate para el tuyo. Es lo que le decimos, que más bien aquí es la plática con madres. Dice Mónica, muy buena entrevista. No, buenísima la invitada que hoy nos vistió todo este programa. De verdad que Woman va a seguir dando lata, aquí vamos a seguir dando lata, Arlet y yo. Les comentamos brevemente que vamos a cambiar un poquito la dinámica, nos vamos a ir de momento de cada 15 días, porque pues aquí las Woman también tienen chamba. También uno no tiene chamba, pues no nomás es de... Uno también quiere ver Netflix, entonces pues sí, ya también hay un punto de descansar un ratito, pero nos van a estar aquí viendo y no miren a las chicas, etiquétennos en sus comentarios, etiquétenlas también. Oigan, síganos en las redes, por cierto. Hola, en tus redes. Acá están las redes de Woman, para que nos sigan. Y pues de verdad, muchas gracias Fer, gracias por esta motivación, incluso por este 2.0 de Woman, de que pues nos recargaste con demasiada fila y pues de verdad estamos infinitamente agradecidas contigo y también con el público que nos acompañó. Este nombre, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, por considerarme, me encantó platicar con ustedes y pues felicidades también a ustedes por este proyecto que ojalá que no lo dejen y espero volver a estar con ustedes aquí nuevamente compartiendo más. Ya nos etiquetaron un agua de mantea, el cántara te habla y Daniel Peñapiel manda aplausos. Ahí las vamos a buscar. Pues las vamos a buscar. Pues de verdad, nuevamente te agradecemos Fer, les agradecemos a todos los que nos, y a todas las personas que hoy nos acompañaron. Pues nos vemos en el siguiente Woman Live y ahí les andaremos generando dinámicas para que se motiven también a hacer muchas actividades y pues sería todo lo que yo tengo que comentar hoy. Últimos comentarios, Arlette, siempre lo comentamos. Pues, híjole, pues que tomen agua, que usen protector solar, que está haciendo mucho calor. Muy importante. Sigan entrenando, sigan invitando a más chicas a estas actividades. Yo siempre he dicho que lo podemos hacer solas, juntas, podemos hacer más y mejores cosas, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos, nos vemos en 15 días para otra charla con otra... Otro chal. Ajá, otro chal con otra woman. Y bueno, muchísimas gracias Fer, de verdad, un placer con nosotros a distancia. Y pues, fíjole. Hola, Juan. Te quiero que te espero en Monterrey cuando vengan aquí, tienen su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Fer. Pues tengan bonita noche, síganse vacunando, usen cubrebocas también. Sí, sigan se cuidando. Y muchos besos y a todos. Sí, muchísimas gracias y linda noche. Bye. Bye, hasta luego. Bye. 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 Bye.